para poder explicar cómo hacer un proyecto de mapeo utilizando las herramientas de google primero hay que explicar un poco cómo utilizar google drive si ustedes tienen cuenta de google van a tener compartidos entre su cuenta de gmail google fotos y google drive 15 gb de almacenamiento y en esto se puede ustedes pueden subir fotos videos y pueden generar documentos pero además ustedes pueden analizar carpetas y además mapas voy a hacer un ejemplo de un modelo voy a puedo apretar el nuevo voy a hacer una carpeta nueva y le voy a poner en este caso mapeo y esta carpeta de mapeo no va a tener nada más no va a tener ningún archivo entonces yo puedo querer incorporar un archivo entonces puedo hacer botón derecho o apretar en nuevo y voy a poder subir archivos fotos y puedo generar documentos de google docs documentos de texto planillas del cálculo y acá donde dice más puedo tener dibujos y tengo google my maps mis propios mis propios mis mapas de google cuando voy acá me permite crear un nuevo mapa entonces acá yo ya tengo uno de casa de la memoria y voy a generar un mapa nuevo que es mapa sin nombre y acá voy a tener puedo ir a cualquier lugar y yo puedo incorporar capas es decir carpetas con diferentes temas y adentro de cada carpeta puede incorporar puntos que son marcadores líneas o rutas o distancias entonces yo puedo si yo quiero marcar por ejemplo acá está el golf pero no tiene ninguna indicación entonces yo quiero decir bueno el hoyo 1 está acá punto 1 y le puedo poner texto y lo guardo y entonces ahora y acá me quedó punto 1 y puedo venir acá con el indicador y marcar otro punto y guardar y si hubiera una ruta que no estuviera marcada yo puedo incluso acá en mapa base puedo cambiarlo la vista satelital cuando no hay fotos entonces me puedo ayudar si necesito indicar un camino que no está indicado puedo utilizar la línea vamos a indicar una ruta a pie por ejemplo de cómo ir de un punto al otro entonces vamos a si yo quiero eliminar por ejemplo una línea o forma puedo dibujar libremente en este caso libremente porque no lo estoy dibujando sobre ninguna de las calles le hago doble clic y este le pongo camino entonces acá voy generando y entonces este mapa sin nombre le puedo poner un nombre puedo compartirlo puedo decir quiénes lo pueden ver visible para todos o mandarle permite agregar los cuentas de gmail de las personas que pueden ver y editar entonces yo puedo permitir algunas personas por ejemplo vamos a compartir en drive si yo le quiero mandar a otras personas entonces yo quiero por ejemplo yo soy el propietario y yo quiero que darío a daniani darío punto escribo el correo sea alguien que pueda también entonces acá veo si le dijo como el lector que es nada más paralelo o editor entonces te invito a mí primer mapa y le mando eso le va a llegar un correo a él para editarlo a que pueda compartir entonces ustedes pueden trabajar cada punto puede tener colores se le puede agregar más información acá pueden apretar en el tachito pueden ver que elegir el tipo de icono el color y podemos agrar información podemos agrar fotos esto se puede ir mejorando entonces esta es una herramienta que les permite generar un mapa y les permite compartirlo con otras personas y que varias personas pueden trabajar sobre el mismo mapa y este el mapa base es lo que va a hacer público lo que se va a ver del mapa para si lo insertan en una página por ejemplo entonces el mapa salterital quizás voy a parar algunas cosas y para otras es más limpio estos mapas más despojados